Es el sur, penetra en cada rincón, baile en todo el cuerpo Me siento por el cosmos en las paredes de tu espacio eterno Me concentro, viajando en mi luz, mirando desde arriba todo es un burmullo de un susurro de otra luz Energía de otro tiempo incrustada en tu amor por un próximo encuentro Moviendo estrellas con la flauta cosmonauta, dejando los colores en el mar De agua dulce y fría que podemos tomar, como Dios es el Olimpo Esto es todo lo que tengo, hablando con ellos llego al encuentro Lugares sagrados donde me divierto, soñando con el mañana despierto Esto es todo lo que tengo ¡Suscríbete! 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 Fiesta Groove Umo Fiesta Groove Fiesta Groove